Medidor de brillo de tres ángulos KSJ Instructivo en video por Twilight SASB, Departamento de Asesoría En esta ocasión presentamos el modelo KSJ-MGF268 Que es un brillómetro que tiene la capacidad de medir brillo en tres diferentes ángulos 20, 60 y 85 grados 20, 60 y 85 grados Esto es la inclinación del instrumento Ocupa para trabajar, o es decir, para verificar su precisión Un patrón de referencia que es este azulejo de color oscuro Que tiene grabados tres ángulos y sus valores en unidades de brillo Representadas como GU en esta gráfica Entonces tenemos 90.3 a 20 grados 97 grados y medio a 60 grados de observación Y a 85 grados de observación tiene 99.6 unidades de brillo Y el número de serie del instrumento aparece en la base del soporte El instrumento se le coloca la pila en este lado Tiene necesidad de colocarse una pila AA Puede ser alcalina o recargable indistintamente Y para encenderse se ocupa presionar el botón de rueda En esta parte tiene un segundo botón que es el botón de medición Entonces este sirve para configurar y este sirve para tomar una lectura Se debe de colocar sobre el soporte Y presionar hasta que haga clic para poder eliminar La posibilidad de que entre luz por los bordes del soporte Y una vez colocado el instrumento sobre su soporte Se enciende El instrumento va a hacer una autoverificación De esta forma Y nos da la indicación de que deberemos de asegurarnos de la limpieza del soporte Para este efecto El producto incluye papeles de limpieza Y también incluye una fibra para limpieza de tela La cual en caso de no contarse se puede sustituir con un limpiador de lentes de lectura Con un pañito limpiador que no deje pelusa Y que no deje fibras sobre el material Se vuelve a colocar El instrumento está moldeado de manera que no hay error en su colocación Y una vez vamos a limpiar el estándar Colocar el medidor Y ahora si realizamos una medición Vamos a hacer Ahora El ingreso al menú de calibración Vamos a transportarnos La rueda nos mueve hacia arriba y hacia abajo Y el asterisco marca la selección Y vamos al menú de calibración Y vamos a correr la calibración Entonces el instrumento aquí está comparando los valores en el patrón Contra los valores registrados por el fabricante En la memoria del instrumento Y ahora es posible realizar una medición Y podemos comparar los resultados del patrón Y vemos que son idénticos los dos resultados La forma en que vamos a manejar los datos va a ser la siguiente El instrumento puede medir sobre una muestra directamente Valores de brillo Hay que desprenderlo del soporte Y hay que colocarlo plano En una superficie Vamos a decir esta muestra Que no está en las mejores condiciones Pero es una muestra de recubrimiento Que nos va a dar una lectura Lo que queremos ilustrar Es como tiene que sentar El instrumento sobre la superficie Ya que para que nos dé una medición de brillo Tiene que estar aislado del ingreso De luz del ambiente Por todos los extremos del perímetro Donde se encuentra el sensor El sensor se compone de tres cámaras Que están colocadas en ángulos de 20, 60 y 85 grados respectivamente Y de una luz que se emite De la intensidad de luz que se recoge De la emisión a lo que llega a la cámara Se calcula el brillo del instrumento La forma de configurar la prueba es la siguiente Ingreso al menú principal presionando la rueda Me desplazo Por ejemplo, si yo tengo datos Yo puedo hacer dos funciones con los datos Puedo browse Elegir browse Que significa explorar Y yo puedo leer los datos que he tomado de las lecturas En este caso ingreso Y me va a pedir que número de memoria voy a explorar La número uno Una vez que valido Yo puedo recorrer las adquisiciones Yo tengo dos datos en esa posición De memoria Y el 02 Que es el final de este dato Dice que tengo datos 2 de 2 Y yo aquí estoy explorando el dato 1 de 2 Entonces estos datos Son explorables y visibles Para una consulta directa en el instrumento Lo ideal sería poder formar un reporte En una hoja de Excel Ahora lo que yo tengo que hacer es Bueno, puedo salir de este menú Con el botón de medición Me regreso en el menú Y ahora yo voy al menú principal Ingreso al menú de datos Que es el primero Y yo puedo elegir Eliminar los datos que están actualmente en la memoria Como no son datos útiles Para mí sí es posible hacer esto Entonces yo no necesito respaldar Yo los puedo eliminar directamente Con esta función ¿Qué más puedo hacer Ingresando al menú principal? Ya habíamos visto en la función de calibración En la función de calibración Yo puedo elegir Modificar los valores ¿Qué es lo que pasa? Si por alguna equivocación Los valores que están aquí en el soporte Del ladrillo de referencia Para la verificación de la precisión Fueron eliminados o fueron modificados Yo los puedo reescribir Ingresando al menú del segunda línea Que dice Modify Values Que es modificar valores Entonces yo puedo elegir esto Ingresar Y modificar manualmente Cada uno de los valores De 20 grados 60 grados Y 85 grados Lo cual no es deseable Porque si lo hacemos De manera involuntaria Estaremos reportando datos Falsos Con desviaciones Provocadas por un error humano Lo que puedo hacer Es en calibración Ingresar Y elegir que se calibre Pero tengo que seguir el procedimiento En el que Yo voy a estar Comparando los resultados Contra el patrón Asegurándome que la precisión Del instrumento No ha cambiado A pesar del tiempo Entonces Ya no necesito Reentrar ahí Porque ya la calibración La realizamos Al principio del video Ahora lo que tengo que entrar Es al menú Setup En el menú de configuración O de Setup Yo puedo Cambiar ciertos parámetros Vamos a trasladarnos ahí La marca del asterisco Indica mi elección Y el cursor parpadea Yo ingreso Y yo puedo elegir Por ejemplo El modo El ángulo de medición Ese siendo un medidor De tres ángulos Me permite Elegir modalidades De medición En el cual yo puedo Entrar a medir Con un solo ángulo Y yo voy a ver Mis opciones Vamos a ver Yo puedo medir Solamente a 20 ángulos A un ángulo De 20 grados Desactivando Las demás mediciones Es decir Puedo elegir Hacer medición En un solo ángulo Tengo tres opciones Si yo necesito Hacer mediciones En dos ángulos Tengo dos opciones Que son estas Que están aquí Elegir la combinación De 20 y 60 grados O la combinación De 60 Y 85 grados Estas mediciones Son posibles Porque Un trabajo Me puede pedir Configurarme De una manera O de la otra Si yo deseo Medir a tres ángulos Todo el tiempo Tan sencillo Como pongo el cursor Sobre la elección Presiono el botón Y ya quedó Seleccionado El modo de medición Las unidades Que son en Haze Es otra medición Que mide opacidades Dentro de un acabado Con digamos Un acabado cristalino Si queremos ver La mancha Medirla Lo que se le llama La neblina Es otra medición Posible Con este mismo instrumento Y también Si yo lo selecciono Se activa Y el instrumento Deja medir En unidades de brillo Para reportar Unidades De Medición En Opacidad De acuerdo Si yo salgo De aquí Aparece la letra H En la pantalla De medición A tiempo real Realmente No lo quiero dejar ahí Así es que me voy a transportar Al menú de configuración Que es el setup Ingreso con la rueda Presionándola Me voy hasta la opción De Haze Presiono nuevamente Y dice Medición desactivada Ahora Yo puedo también elegir Las unidades Estas unidades Me va a dar a elegir Dos opciones Unidades Unidades de brillo Y reflectancia Reflectancia No es la medición Principal del instrumento Por lo cual Recomiendo Que se utilice Solamente Para una referencia Rápida Y no para una medición De alta precisión En unidades De reflectancia Yo puedo Bajarlo aquí Y yo voy a tener Una medición En unidades De reflectancia Yo me puedo salir Con el botón De medición Y aquí está Me va a dar unidades De reflectancia De acuerdo Vamos a sacar Una medición Y veamos como Me pone las unidades Como están aquí Pero no son Unidades de brillo Son porcentajes De reflectancia Este no es un dato Que yo deseo medir Ya que la función Principal del instrumento Es un brillómetro Hagamos una medición De brillómetro Deshagamos la configuración Es decir Transportémonos Hasta Setup Ingresamos La rueda Me va a permitir Transportar el cursor A A las unidades Y elegir Las unidades De brillo Gloss Units Y me transporto Y ya está hecho El instrumento No se descalibra No se desconfigura Hemos elegido Las unidades De brillo Que más puedo configurar El tiempo De Standby Que significa Es el tiempo Que va a estar Activo el instrumento Antes de que se duerma Para ahorrar batería Prácticamente Es el autoapagado Yo puedo configurar Y tengo que elegir Valores preestablecidos Si lo deseo Dejar en 120 segundos Para que dure Dos minutos Antes de apagarse Ahí está El rendimiento De la batería En esta configuración Me da cerca De 10 mil Mediciones Por cada Pila alcalina Que yo le coloque Al instrumento La otra Función Que yo puedo configurar Es la de grupo En el grupo Es decir Que me va a sacar Un promedio Al agrupar Una cantidad De mediciones Actualmente Lo que leemos Es que el grupo El numeral Una vez que cuenta Cinco mediciones Me va a cerrar Un grupo De datos Cerrando un registro Y me ofrece Un promedio De mis resultados También a la hora De transportar Los datos A una computadora Vamos a ver Que las mediciones Vamos a tener Enlistadas Del uno Al cinco Y se va a cerrar Y me va a expresar Un promedio Las siguientes Cinco mediciones Me van a formar El siguiente grupo De decir Vamos a dejarlo Aquí en cinco Vamos a eliminar Las lecturas Tengo una de una Vamos a los datos Y si vamos Aquí a datos Vamos a limpiar La memoria Para que No tengamos Datos cruzados Ya que la medición Anterior fue hecha En valores De reflectancia Y vamos a tomar Cinco lecturas Leamos la pantalla En este lado Tengo Cero cero uno Que es el grupo Es decir Este es el apartado De memoria Número uno Cero cero Es la cantidad De lecturas Y cero cinco Es el límite Es decir Alcanzando Lecturas Vamos a hacer La primera Tocamos el botón Del lado Y toma la medición Entonces aquí Yo leo en la pantalla El coltador En el grupo De memoria Número uno Es decir En este apartado De memoria Tengo una lectura De cinco Posibles ¿Por qué son cinco Posibles? Porque yo lo Configuré Que me hiciera Grupos de cinco Siguiente botón Perdóname Me equivoqué Vamos a regresarnos Al presión principal El menú de medición Está acá Digo El botón de medición Presiono el botón Lateral Toma la lectura Dos de cinco Tres de cinco Yo puedo cambiar De lugar Cuatro de cinco Y finalmente Cinco de cinco Ahora Ya formó Un paquete De cinco Mediciones Las cuales Estamos viendo El promedio En esta columna De este lado La última medición Está en la columna Central Y el promedio De las cinco Se ve En la columna Del lado derecho Entonces Si yo sigo Midiendo En otro elemento De prueba Cambiemos Vamos a traer Una muestra Diferente Y vamos a Colocar El instrumento Sobre El elemento De prueba Cuando yo Presione El botón De medición Que está aquí En el costado Se va a cerrar El grupo Número uno Y se va a convertir En el grupo Número dos El contador Va a comenzar Desde uno Ahí está El cambio Tenemos El grupo Número dos La memoria Uno de las cinco Posibles Tomamos Otras cinco Y así Generamos Más valores Al completar Cinco lecturas Se cierra Este grupo Y la siguiente Lectura Me abre El grupo Número tres Ahí los valores Tinten a cero Porque no esperé A que realizar La medición Realmente No es relevante Pero para Ilustración De lo que sucede Está muy bien Porque podemos Entender Que el procedimiento Tenemos que darle Tiempo Que el instrumento Nos dé la señal Sonora Antes de tomar La siguiente Medición Entonces ya Tenemos formadas Datos de memoria Ya sabemos Configurar El instrumento Y de esta manera Tenemos ahora Ya expresado En la práctica El instructivo O el manual Completo Del instrumento KSJ Recomendaciones Se utiliza Se utiliza Temperatura Ambiente El patrón De brillo Que viene En el soporte O en la base Es también Nuestro estuche Para conservar El instrumento Si yo no opero El instrumento Es decir Si yo no toco Ningún botón Por dos minutos Al contar 120 segundos El instrumento Se va a apagar Para preservar La vida De la pila La memoria No se borra Si el instrumento Se desactiva Y ahora Es posible Hacer La Transferencia De datos Al archivo Que límite Tengo de memoria Tengo 10 mil datos Cuantos grupos Puedo formar Podemos formar Tantos como mil Por eso Tiene tres dígitos Me permite Hacer hasta 999 Desde el 001 Hasta 999 Es la cantidad De grupos Que puedo formar Que información Puede tener Cada grupo Puede variar Según nuestra Configuración Personalizada Pero El instrumento Tiene un límite De 10 mil datos Entonces Estos son Nuestras posibilidades Estas son Las mediciones El instrumento Debe colocarse Plano En superficies Con curvatura De preferencia Tienen que ser Superficies Con curvaturas Muy altas Es decir Si son tuberías Son diámetros Superiores A 4 pulgadas Ya se desactivó El instrumento Hemos demostrado Las funciones Hemos medido En dos elementos Y la Presentación De la información De manera digital La vamos a hacer En un siguiente video Agradezco Su atención Al presente Este es el final Del instructivo Para el brillómetro KSJ MGF268 Medidor de brillo A tres ángulos Agradecemos Su amable Atención Atención Atención